Bueno y por supuesto ya en estos últimos momentos del programa queremos poner ahora una entrevista con Patricio Moreno porque si estamos hablando de la noche en San Juan no lo puede faltar esta entrevista con el experto en la noche esta mágica de la noche de San Juan así que Patricio un año más, una vez más nos acompaña en esta noche y estará me imagino en toda la playa de San Pedro ahora se lo preguntaremos dónde va a estar Patricio la víspera de San Juan yo ya no sé, ¿cómo estás? aquí en una cena para ayudar a la gente, siempre hay que venir a ayudar y ser solidario tú lo eres, no yo lo sé, yo lo sé que tú eres más que yo bueno que todos los años nos vemos en la playa de San Pedro con los rituales, ese año que aconseja que vamos preparando para esa visión yo consejo el típico de la gente que nos esté viendo que es el más fácil, que cojan una moneda, una fruta y una flor se van para la playa justo al pie de la medianoche o pasados unos minutos de la medianoche, no hay que ser tan preciso entonces me pongo enfrente del mar, mojo los pies en el agua, espero que me golpee una ola por lo menos dos y ahora me pongo de espalda al mar y tiro la fruta y pienso en la salud, tiro la flor y pienso en el amor cuando decimos no solamente mi salud, la salud de todos, el amor, el amor de todos, el filial, el de hermanos, el de amigos tiramos la flor y después al último la moneda pensamos en dones materiales, no pensamos ay que me voy a pagar el coche, no pagarla, no, que nos entre siempre el trabajito que podamos ganar y o que podamos tener para ayudar a los hijos y a los que queremos y entonces tiramos la moneda, esperamos que nos golpe en siete horas, nos lavamos la cara que es lo más fácil y ya nos salimos de la playa y el ritual ha terminado aquellos que quieran limpiar la casa pueden recoger ese agua en una botella de plástico y luego con un cubo, aunque sea viejo, la fregona tiene que ser nueva echamos un chorrón de ese agua con sal y fregamos toda la casa si la noche anterior o el día anterior hemos puesto todas cosas de quemar saumerios, inciensos para limpiar la casa, mejor, más si ha habido personas enfermas o regular de salud y eso ya nos va a valer para todo el año, ¿no? para todo el año y ya, hay gente que hace muchas cosas aquellos que van a la hoguera, que tengan cuidado con los fuegos, todos los años pasa lo mismo que el que no pueda saltar porque es más mayor o porque tenga algún impedimento que la rodee, que dé vueltas impares alrededor o las tres vueltas impares o la salte tres vueltas que el que pueda y luego quemar lo que no quiero en mi casa, lo que no deseo lo tiro después al fuego, a las hogueras, que siempre la gente es muy solidaria y te presta la hoguera para quemar las cosas Así que gracias por San Pedro, se pasa muy bien, con música, animación ¿Dónde va a pasar esta vispera? Yo si puedo, me voy a la playa de San Pedro Bueno, nos vemos En San Pedro Y bueno, que tengas un feliz día de San Juan Un feliz día para todos Y bueno, ya que estamos aquí en la tele, ahora ya nos tienes que prometer que vienes al programa la próxima semana para hablarnos de otra cosa diferente a este ritual que es una gala que ya lleva muchos años y está consolidada en Marbella y que tendrá lugar próximamente ¿Te vienes al programa a hablarme de ella? Por supuesto ¿Con la próxima semana? Más de Patricio Moreno Venga, a ti, a ti